Gómez Portocarrero, central, virtudes, garantiza seguridad, personalidad ganadora, capacidad para ordenar, velocidad en los cruces y claridad para seguir jugando. Ejemplar manera de entender y sentir los partidos. Defecto, se tira demasiado a los pies del contrario, pero está sorprendiendo. Lo más importante es que se pudo traer los tres puntos, es lo que necesitábamos, lo que el equipo quiere sumar. En el bombicho, el pase multiplicado es la base de este cuadro, resistente a la frustración, cambia alfil por alfil. La habilidad de Gómez Portocarrero encuentra terreno fértil en los latifundios defensivos que regala el contrario. El pase veloz profundo encuentra terreno fértil para agujerear la defensa de cuatro hombres del Deportivo Quito. Sí, va a ser importante, pero es otra historia. Yo creo que el Deportivo Quito también siempre ha venido al capo y ha hecho partidos difíciles. Jefferson Pinto asume la autoridad que le reclamamos. El giro de su aportación tiene que ver con su permanente afán de participación. Cuando asume estas responsabilidades, vale por lo que es capaz de dar y por lo que es capaz de contagiar. Nunca ignora lo que el fútbol tiene de sentimiento. Sí, un triunfo que la gente no se lo esperaba, pero a base de trabajo hicimos milagros allá y bueno, ahora pensar en el Deportivo Quito. Bombillos, mecanismo fácil. Atacar al poseedor del balón y a los posibles receptores más cercanos, para lo que sirve en un grupo de jugadores disciplinados, convencidos, esforzados. Con frecuencia se recurre a interrupciones no violentas que permiten la reorganización. Faltas tácticas. Sí, este triunfo creo que nos motiva a cualquiera para los siguientes partidos y creo que empezamos bien. Hemos sacado cuatro puntos de visitante y eso es muy importante dentro del equipo. Bombillos sin la pelota es un equipo corto, que junta a todos sus hombres en 30 metros. Someten a los rivales a una presión bien organizada y desgastante, que empieza en los delanteros y compromete a todo el cuadro. Con la pelota su juego es vertical y rápido. A ese estorbellino le pone lógica al cerebro Jefferson Pinto. Algo acelerado por contagio, pero siempre criterioso, ubicando magia. El talento de Pinto, el que aplica pausa, sorpresa y armonía en zona de ataque.